Hermosa luna en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, hoy lunes 15 de enero de 2024. Es un cuarto venguante, acá en Siloé, hoy lunes 15 de enero, con el cable de aerosil operando de forma normal. Viento frío con amenaza de lluvia, 22 grados centígrados de temperatura a estas horas de la noche, ya son las 9 de la noche de este 15 de enero de 2024. Estamos mostrando pues la hermosura de la montaña mágica de Siloé, iluminada con esta media luna, con este cuarto de luna, no media luna. Realmente no sé el nombre real, pero es una media luna, la media luna que está haciendo trabajo en Gaza, la media luna árabe, hoy nos acompaña en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, a estas horas de la noche de hoy 15 de enero de 2024. Gracias por ver el video.